El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, aseguró que aún en la fase 3, la más complicada de la contingencia sanitaria, México tiene garantizado el abasto de alimentos. Tenemos la capacidad para seguir produciendo los agricultores en el campo, los ganaderos en sus potreros y los pescadores están trabajando, ellos no van a parar. No podemos parar la producción de alimentos, no podemos agregar a la contingencia, a la situación crítica, el no abasto de alimentos. Entonces, yo creo que al cierre de esta contingencia vamos a poder medir en realidad qué tanto impactó y qué tanto dejamos de producir por estos imponderables completamente fuera de nuestra capacidad de poderlos anticipar. Lo que sí le puedo decir, y a nombre de los productores, es que ellos no van a bajar los brazos. Explica que en México se han vivido epidemias, plagas, sequías y catástrofes, pero nunca de esta magnitud. Tuvimos la fiebre pulsina clásica, un tema que afectó la producción agrícola. También tuvimos el tema de la influenza aviar y el A1N1, obviamente, también afectó todo el tema de la Secretaría de Agricultura, como afectó a toda la sociedad. De modo que lo que sí anticipamos es que esto, lo que está ocurriendo ahora, esté de otra dimensión, claramente tendrá impactos que van más allá de la producción. La producción de alimentos es la medida básica, fundamental, para contener este problema. Imagínense no tener los alimentos disponibles en las cantidades y en las calidades y las sanidades que tendría una emergencia de esta naturaleza, estaríamos en una situación realmente catastrófica. El titular reconoció la labor de los agricultores, ganaderos y pescadores. Es muy importante hacer saber a la sociedad que no hay necesidad de hacer compras de pánico, que no hay necesidad de ir y acudir y hacer compras de volúmenes, porque eso sí afectaría la operatividad de las cadenas productivas. Hemos tenido una pequeña reducción en cuanto a la exportación de cárnicos y el precio del ganado que se exporta en pie a los Estados Unidos. No es que se haya detenido, sino más bien se ha reducido el precio. Sin embargo, los ganaderos que están exportando, más o menos exportamos un poco más de un millón de cabezas, si bien se ha reducido el precio, ellos todavía están atendiendo ese mercado y lo están atendiendo bien. Villalobos aseguró que la industria avícola ha ofrecido un millón de huevos regalados, donados para la gente que está sin empleo, cada 15 días a través de Seguridad Alimentaria Mexicana. Estamos en posibilidades, inclusive, de exportar huevo y pollo a Centroamérica. Somos el primer consumidor mundial de huevo y somos el segundo productor. De modo que eso se mantiene y sigue siendo. No hay ninguna justificación. En cuanto a la industria pesquera, el funcionario federal dijo que ha sido muy atractiva en la venta de productos del mar y acuacultura. De cualquier forma, el presidente ha dado un presupuesto un poquito ligeramente superior al del año pasado y esto garantiza que los pescadores, tanto los ribereños como los que van a alta mar, como también la acuacultura, tenga ese beneficio. El mercado está asegurado, se ha venido atendiendo y además les beneficia también la reducción en el costo de la gasolina. Yo no veo, insisto, no anticipo problemas de índole productivo ni tampoco de precios de productos.